Y ahora pasamos a las verdades del compendio. Concretamente, continuamos con lo que llamamos la Cristología, lo que enseña el compendio sobre Jesús, sobre nuestro Señor. Y vamos a recordar o vamos a leer los contenidos de los números 88 a 93. Y comenzamos con algunas de las verdades que enunció el Concilio de Calcedonia. Mónica, el Concilio de Calcedonia enseña que... Que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo. ¿Y qué más? Consubstancial con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Muy bien, entonces, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios, por lo tanto, de la misma naturaleza que el Padre. Verdadero hombre, igual asumió la naturaleza humana. Como ya veremos, por ser hombre, Jesús tenía una inteligencia humana, pero también tenía una inteligencia divina. Una voluntad humana y una voluntad divina. Este misterio nos recuerda que Jesucristo, como verdadero Dios y como verdadero hombre, esta unión está en la persona, en la persona del verbo. Allí, Dios verdadero, Dios y hombre verdadero. Y estos concilios son, al inicio de la era cristiana, las primeras herejías, justamente lo que vienen a negar es la divinidad de Jesucristo o la humanidad de Jesucristo, porque Jesucristo no era Dios, sino solo un hombre muy perfecto. Entonces los primeros concilios, Nicea, Constantinopla, Calcedonia, vienen a aclarar y a decir claramente quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre. Entonces, Jesucristo, verbo nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad. Y por nosotros, y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María. Por lo tanto, la Virgen es Madre de Dios. No porque la Virgen le haya dado a Jesús la divinidad, sino porque Jesús es Dios y la Virgen es Madre de Jesús. Por lo tanto, Jesús, por lo tanto, la Virgen es la Madre de Dios, la Madre del Señor. Entonces, la Iglesia expresa el misterio de la encarnación afirmando que Jesucristo es, Mónica... Verdadero Dios y verdadero hombre con dos naturalezas, la divina y la humana. No confundidas, sino unidas en la persona del verbo. Muy bien. Por tanto, todo en la humanidad de Jesús, los milagros, los sufrimientos, la misma muerte, debe ser atribuida a su persona divina, que obra a través de su naturaleza humana. Entonces, el Hijo asumió un cuerpo dotada de un alma racional humana. Porque si Jesús es verdadero hombre, no existe un hombre sin alma. Jesús es hombre, por lo tanto, tenía un alma. Y también tenía una inteligencia humana. Jesús aprendió muchas cosas. Aprendió de su madre a rezar, aprendió de su padre a realizar el oficio. Jesús fue aprendiendo. Pero también como hombre, el Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios Padre. Penetraba a sí mismo los pensamientos secretos de los hombres y conocía plenamente los decinos eternos que él había venido a revelar. Entonces, Mónica, Jesús tenía... Una voluntad divina y una voluntad humana. Perfecto. Entonces, en su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido humanamente lo que él ha decidido divinamente junto con el Padre y el Espíritu para nuestra salvación. O sea que la voluntad humana de Jesús fue siempre perfectamente unida a su voluntad divina. Entonces, la voluntad humana de Cristo sigue sin oposición o resistencia a su voluntad divina y está subordinada a ella. Muy bien. Entonces, nuestro Señor asumió un verdadero cuerpo humano, mediante el cual Dios invisible se hizo visible. Por esta razón, Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes. Cuando escuchamos a veces que dicen, bueno, pero ustedes adoran a las imágenes. No, nosotros no adoramos a las imágenes. Las imágenes nos representan a las personas que queremos. En este caso, a Jesucristo, a la Santísima Virgen, al Padre o al Espíritu Santo. Uno no adora el cartón, no adora el yeso, sino lo que hace es, a través de esa imagen que es piadosa, uno se dirige a la persona. De Jesucristo, de la Santísima Virgen, del Señor, del Espíritu Santo. Bien. Cristo es hombre verdadero y por eso amó y quiso con corazón humano. Este corazón, traspasado por nuestra salvación, es símbolo del amor infinito que Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres. Es muy bueno que seamos muy devotos del Sagrado Corazón de Jesús y que querramos que nuestro corazón esté siempre en sintonía con el suyo. Que nuestro corazón esté unido al suyo. Que todos nuestros amores también puedan estar en el corazón de Jesús. Y en pocas palabras, Mónica nos va a hablar un poquito de su experiencia como catequiste y como madre. Hoy traigo, gracias Padre Juan María, hoy traigo una, a ver, es una advertencia del Padre Eliezer Salesman, este sacerdote del cual estuvimos hablando la semana pasada. Él nos invita, nos invita muy seriamente a los catequistas a que tengamos en cuenta lo siguiente. El Espíritu Santo va a estar siempre, todo creyente sabe, ¿no? Que el Espíritu Santo está siempre dispuesto a ayudarnos, a asistirnos en el momento que justo lo necesitamos. Pero, fíjense, leemos juntos esta plaquita. ¿Qué dice la anterior, Padre Juan María? El Espíritu Santo no es un suplente listo a reemplazar lo que nuestra pereza no quiera hacer. Repito, son palabras fuertes que van dirigidas a los catequistas, pero es muy cierto, nosotros somos responsables, es decir, tenemos que saber responder por lo que los catequizandos aprendan o hayan comprendido al finalizar cada encuentro. Si pasamos a la otra plaquita, vamos a leer esta frase de San Francisco de Sales Juntos, que dice, al amor le pasa como al fuego. Aunque se quiera tener oculto, el humo lo delata saliendo por las hendiduras. Y yo agrego que a la buena preparación previa le pasa lo mismo que al amor y al fuego. También se percibe cuando tenemos una buena preparación previa y también se nota cuando esa preparación previa está ausente. Así que seamos buenos catequistas y preparémonos bien antes de caer. Muy bien, Mónica. Muchas gracias.